Esta noche en Raw, tendremos todas las consecuencias de Money in the Bank. Bobby Lashley inicia su tercer reinado como campeón de los Estados Unidos. Theory ganó la lucha de escaleras de hombres y es el nuevo señor dinero en el banco. Y The Miz responderá al reto de Logan Paul. Theory es Mr. Money in the Bank. ¿Escuchamos bien? Theory es Mr. Money in the Bank. Es su primera entrada a Money in the Bank. Inesperada, además. Apaga el modo lunes y enciende el modo Raw. Yo soy Ketzalibu y les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show rojo comience. Ya, ya, hace el enganche, hace el enganche, hace el enganche. Busca la bandera, dice que no el campeón. Sí, hay que, hay que protegerse, hay que protegerse, hay que protegerse que estamos en guerra. Y la guillotina con la cuerda superior. Theory, veanlo, 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 hace el enganche. ¡Oh, no, Dios mío! A veces tienes que perder para ganar y Theory lo aprendió en Money in the Bank, que fue toda una montaña rusa para el de las selfies, pues tuvo el peor y mejor momento de su carrera en una misma noche. Su peor momento definitivamente fue su enfrentamiento con Bobby Lashley, donde el campeonato de los Estados Unidos estaba en juego. Durante la lucha, ambos demostraron su poderío y parecía que Theory se llevaba la victoria. Tras un piquete a los ojos que pasó desapercibido para el referee, tenía listo a Lashley para aplicarle una TL. Pero el todopoderoso lo revirtió la movida y lo atrapó en un candado del dolor, obligándolo a rendirse y con esto, Bobby Lashley ganó su tercer campeonato de los Estados Unidos. Pero no olvidemos que el muchacho tiene influencias en WWE y fue agregado por Adam Pearce como el octavo participante de la lucha de escaleras de Money in the Bank. Y para sorpresa, el universo de WWE superó a todos, consiguió el maletín y es el nuevo señor dinero en el banco. ¿Qué pasará ahora que Theory tiene una lucha titular asegurada en el momento y lugar que él elija? ¿Esperará que alguien más se encargue de Roman Reigns para canjear el maletín? ¿O intentará arrebatarle el oro al mismo? El universo de WWE se sorprendió la semana pasada cuando nos enteramos que Logan Paul había firmado con WWE. Durante la firma, Paul dejó claro a todos que viene por el hombre que lo traicionó en WrestleMania, The Miz, y que quiere patear el trasero en SummerSlam. Todo esto contradice lo que El Miz dijo en Raw el lunes pasado, cuando se le preguntó sobre unas fotografías donde se veía a Logan entrenando sobre un ring y la celebridad aseguró que fue su idea que Paul comenzara a entrenar y que él y Paul harían equipo nuevamente. ¡Qué mentirosillo no salió El Miz! Con las cartas sobre la mesa, ¿Aceptará The Miz el desafío de Logan Paul para enfrentarse en la fiesta más grande del verano? Imposible perderse el show rojo esta noche para averiguarlo. Además, Liv Morgan ganó la lucha de escaleras de mujeres de Money in the Bank para convertirse en la señorita dinero en el banco. Canjeó la misma noche sobre Ronda Rousey y ahora es la nueva campeona de SmackDown. Por otro lado, la campeona de Raw Bianca Belair derrotó a Carmela y retuvo su campeonato en el evento premium en vivo del sábado. Con la amenaza de un canje fuera de la ecuación, ¿Qué sigue para Bianca Belair? Los usuarios tuvieron los campeonatos en parejas unificados de LOLI al derrotar a los Street Profits en un polémico final. En redes sociales, Montes publicó una foto en el que se observa claramente que su hombro no está apoyado completamente sobre la lona durante la cobertura. ¿Qué tendrán para decir los Street Profits luego de semejante robo? La semana pasada en el show rojo, Fimbalo y Damian Priest tentaron a Dominic Misterio a unirse a The Judgment Day tras insinuar que tal vez no es mala suerte la que persigue a Dominic, sino la presencia de su padre, cosa que no le gustó nada a Rey Misterio. Esta noche en Santiago, California tendremos un combate de parejas entre The Judgment Day y los Misterio. Conseguirán padre e hijo hacer que los del juicio final se traguen sus palabras, o The Judgment Day demostrará su punto. No te pierdas Bo esta noche para saberlo. Entérate de todo esto y mucho más cuando os voy a estar en vivo. 7pm México, Perú, Colombia, 8pm Chile, 9pm Argentina.